En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí Cierro los ojos, quiero soñar con un dulce romperín Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud No habrá noche para mí, si de estrellas queda en luz Gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal Recorriendo mil caminos, tu destino encontrarás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!